She's Only you Can do it Ingresemos juntos al túnel del tiempo Con Lucho Aguilar Y los años maravillosos Por favor, permanezca con el cinturón abrochado durante el vuelo Muchas gracias por su atención y feliz vuelo ¿Qué tal, amigas y amigos? Cordialmente tengan ustedes muy noche Último domingo De el penúltimo mes del año Aquí estamos a igual que cada fin de semana Para ofrecerle a ustedes Momentos realmente maravillosos De una época no muy lejana Antes que nada Bueno, el ingeniero Domingo Castro Que es prácticamente el que maneja Esta exitosa transmisión Lo cual nunca me cansaré de agradecerle Su profesionalidad Cada vez que él lanza una grabación al aire Una entrevista Mi agradecimiento eterno al ingeniero Domingo Castro Y bueno, ¿qué tengo que decirle? Señoras y señores Gracias a Dios Fue un espectáculo maravilloso El que el día de hoy se ofreció En el restaurante Dentro del Club Long Tenis La Casona Fue algo realmente maravilloso Extraordinario Y gracias a Jimmy Santi De igual manera a Freddy Delgado Que hizo el show de los Doltos Ya contaremos después respecto a lo de A esto de que yo anuncié a los Doltos Bueno, siempre en la promoción Gracias también a la gerencia de Red Unión Y a todos que me permitieron pasar la publicidad Ya lo explicaré más adelante Mejor dicho, ya Para no alargar la presentación Aquí estamos ya dispuestos A entregarle a ustedes dos horas consecutivas Con la mejor música de todos los tiempos Se acerca la Navidad Ya comienzan las guirnaldas Anteriormente ¡Qué lindo, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¿Quién no se acuerda Esa época linda En la cual escribimos cartita a Papá Noel? En mi caso Papá Noel nunca vino Pero vamos a recordar Gracias, ingeniero Domingo Castro Un regalo musical navideño Que quedó plasmado En el pentagrama Con Luisito Aguilés Tú que estás lejos De tus amigos De tu tierra y de tu hogar Y tienes pena Pena en el alma Porque no dejas De pensar Tú que esta noche No puedes Dejar de recordar Quiero que sepas Que aquí en mi mesa Para ti Tengo un lugar Por eso hay muchas Cosas más Ven a mi casa Esta Navidad Por eso hay muchas Cosas más Ven a mi casa Esta Navidad Tú que recuerdas Quizá a tu madre O a un hijo Que no está Quiero que sepas Que en esta noche Él te acompañará No vayas No vayas solo Por esas calles Queriendote aturdir Ven con nosotros Y a nuestro lado Intenta Sonreír Por eso hay muchas Cosas Más Ven a mi casa Esta Navidad Por eso hay muchas Cosas más Ven a mi casa Esta Navidad Tú que has vivido Siempre de espaldas Sin perdonar Sin perdonar Ningún error Ahora es momento De reencontrarnos Ven a mi casa Por favor Ahora ya es tiempo De que charleemos Pues nada se perdió En estos días Todo se olvida Todo se olvida Y nada sucedió Por eso hay muchas Cosas Cosas Más Ven a mi casa Esta Navidad Por eso hay muchas Cosas Por eso hay muchas Cosas Más Ven a mi casa Esta Navidad Por eso hay muchas Cosas 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 Ven a mi casa Esta Navidad Cosas 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 Me falta la plata, me falta la ropa Me muero de hambre, más te tengo a ti No me importa nada, si tengo tus besos A todos les debo, más te tengo a ti Vida, te he hecho con mi vida Que solo vive y piensa en adorarte más Nada, ahora nada me importa Solo te piso vida Que no me faltes tú Aunque me falte la plata, me falte la ropa Me muera de hambre, si te tengo a ti No me importa nada, si tengo tus besos A todos les debo, más te tengo a ti Creo que tú me has embrucado Estoy cabeza loca Pero te tengo a ti Mira cómo me has puesto, amorcito Es una cabeza loca Me falta la plata, me falta la ropa Vida, que no me faltes tú Aunque me falte la plata, me falte la ropa Me muera de hambre, me muera de hambre, si te tengo a ti No me importa nada, si tengo tus besos A todos les debo, más te tengo a ti Creo que tú me has embrujado Estoy cabeza loca, pero te tengo a ti Pero te tengo a ti Pero te tengo a ti Los años maravillosos Es solo por temor Quizás sea amistad Quizás sea amistad o bien amor Es solo por temor A que me digas que no Se muera de hambre, se muera de hambre, se muera la pasión Sin que tú sepas Mil sueños quiero realizar Te necesito junto a mí De mi felicidad Me alejo solo por temor Como deseo abrazarte Solo me atrevo a mirarte Pensar que te quiero tanto Y tengo miedo Y tengo miedo de hablar Es solo por temor A que me digas que no Se muera de hambre, se muera la pasión Sin que tú sepas Mil sueños quiero realizar Te necesito junto a mí De mi felicidad Me alejo solo por temor Como deseo abrazarte Solo me atrevo a mirarte Pensar que te quiero tanto Y tengo miedo de hablarte Como deseo abrazarte Solo me atrevo a mirarte Pensar que te quiero tanto Y tengo miedo de hablarte Bueno, los galos a quien tuve la suerte De presentar el año 71 Cuántos años han pasado Ya ingeniero Bueno, el domingo Estamos un poquito creo ya Entrando a Lejos a la tercera edad No, no Usted es más chivolo Usted es ingeniero Y dice Bueno, yo no tenía la suerte Yo en mi... Ya ves Yo en mi... Bueno, todo chiquillo Pues papá no él Todos pensábamos Y papá no él Hubo un chiste, ¿no? En el cual dice Papá no él Papá no él Por no decir papá no es Pero era verdaderamente algo muy hermoso y lindo Que se perdió ya hace mucho tiempo, ¿no? Quien no recuerda a veces Haber comprado los juguetes Y escondernos ahí Después empaquetarlos Y a las 12 de la noche Antiguamente había misa de gallo, pues ¿No? Iba la abuelita, la mamá, el papá Los chicos también iban a la iglesia católica Y bueno, ya luego se venía El 24 Muchos de los chicos los mandaban ya a dormir Para las 12 de la noche despertarse Y luego a las 12 ya se levantaba Y estaban los regalitos ahí, ¿no? Un árbol de Navidad Hecho de un palo de escoba Con sus alambres ahí bien apretados Tipo corbata, ¿no? Y con los papelitos picados Porque se armaba un nacimiento Y las latitas chiquitas también Que se sembraba Creo que se sembraban arroz, quino, algo así Y salían pues las plantitas, ¿no? En los tarritos de leche, ¿se acordarán? Los tarritos más chiquitos Qué lindas y hermosas navidades Al menos Que siempre nos llenan de nostalgia Nos llenan de aquellas cosas que sucedieron Y que ya prácticamente se ha perdido Hoy en día, pues ya El chico le están comprando en noviembre Los regalos, sí, así es Ya se terminó el Papá Noel Las cartitas, en fin Vamos a ver Porque el ingeniero Domingo Castro Ahí va a ser de Papá Noel Ah, abuelo también creo que es Abuelito Vámonos a la música Aquí en Radio Unión Años maravillosos Años inolvidables Aquí están los muchachos de la playa Los Big Boys Ellos cantaban a la chica con su guitarra O sea que un los escuchó Los llevó a grabar Y fueron mundialmente famosos, ¿no? Y él los audició como Los muchachos de la playa Across the USA Ooooooooh There everybody be surfers Like California You see them wearing their babies Mirachi sandals, too A bushy, bushy bond here Serving USA You'll catch them surfing at Nell You enter a county line You're surfing outside USA You're surfing outside USA You're surfing outside USA All over Manhattan You're surfing outside USA And down the leading way You're surfing outside USA Everybody's got surfing You're surfing USA We'll all be planning out a room We're gonna take real soon We're waxing down our surfboard We can't wait for June We'll all be gone for the summer We're on safari to stay Tell the teacher we're surfing Serving USA We're hanging out to the floor We're surfing outside USA Pacific Palisade Outside USA We're sending all green sun Inside and outside We're sending all green sun You're surfing outside USA We're staggering inside All over Manhattan At Wyoming, U-S-A-V At Wyoming, U-S-A-V And outside Everybody's got surfing Serving USA ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin te querré Los años maravillosos Con miedo, con locura Solo vivo para ti Y yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero el flor Sé clavel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin te querré ¡La la 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 la! Y hasta el fin te querré Unión La respuesta está en tus manos Recuerda, ciento tres punto tres Radio Unión Poder que se siente Bien, señoras y señores Quiero agradecer infinitamente Las personas que están inscribiendo al Facebook Lo que el día de hoy sucedió en el Long Tenis Quedará para la historia Al menos en el restaurante La Casona Nos dio mucha pena, verdaderamente De que haya gente De que no Querían ingresar, ¿no? Pero ya no, por el cupo no podía entrar Nadie más Se agenció algo Una habitación grande Un salón grande Que se le puso la isla Igual el público aceptó Pero de todas maneras Vuelvo a repetir Algo muy bonito Yo luego de dos años Reaparecía con un espectáculo Ya de mi producción Y verdaderamente Fue algo realmente Maravilloso Una bendición divina Y una demostración Que la nueva ola Está más vigente Que nunca Verdaderamente Vamos a ir combinando Ya Diciembre, ¿no? La Navidad Y tantas cosas Seguramente Que en enero Informaremos Para hacer Allí con la voz Sí, la voz De esos señores Que cantaban En Frecuencia latina De esos señores De edad Que tuvieron una Acogida extraordinaria Algunos dios hoy Y otros de la nueva ola También Porque en Nueva Oleros Nacionales Desgraciadamente Nos quedan Muy pocos ¿No? Así que Estaremos comunicando Ya Pero mi eterno Agradecimiento Voy a publicar En mis reyes Después Algunas fotos Y tomas Que se han hecho En la reunión De esta tarde Fue algo realmente Maravilloso Pequeño El local Pero La gente Respondió Que es lo principal Ahora sí Corresponde El dos en uno Ya se sabe Dos estilos diferentes Para un tema Del recuerdo No sé si ustedes Recordaron Los antiguos Seguidores De Bueno Esta versión Que viene Originalmente La hice Un arreglo especial Bobby Capó Puesto que A él le pertenece En inspiración Llorando me dormí Y Gustavo Gil Moreno Aquí en Perú Con los arreglos Del maestro Enrique Lins Y Rita Sáenz En los coros Lo grabó Perfectamente Para mí Verdaderamente El de Gil Moreno Ni hablar Ni hablar ¿No? Y no Menosprecho Bobby Capó También lo hizo bien Pero a los oídos De los nuevo Aleros De aquel entonces La versión De Gil Moreno Superó En ventas Y en todos Muchos De los antiguos Dirán ¿No? Que está hablando Este Bobby Capó No tiene punto De comparación Efectivamente No tiene punto De comparación Es mi modesto Entender Más de Cinco décadas Promoviendo Este movimiento Musical Llorando Me dormí Primeramente Entonces Con Gustavo Gil Moreno Y luego La versión original Con Bobby Capó Aquí En Radio Unión La otra noche Cuando toqué a tu puerta Sabiendo yo que ahí estaba Te negaste a contestar Ya era tarde Pensé que estaba dormida Pero el cielo me mataba Y me empecé a preguntar ¿Quién estará marchitando la flor de su boca? ¿Quién estará estrujando su blanca aterresura? ¿Quién se estará haciendo dueño de su alma que es loca? ¿Quién estará despojándome de su ternura? Esa noche Fue que supe que la amaba Porque el cielo me mataba Y llorando yo me fui Esa noche Con mi mente batallando Me fui a mi casa llorando Y llorándome Y llorándome Y llorándome Y llorándome Y llorándome Nadie estará marchitando la flor de mi boca Nadie estará despojando mi blanca aterresura Nadie estará haciendo sueño de mi alma que es loca Nadie estará despojándome de su ternura Esa noche Fue que supe que la amaba Porque el cielo me mataba Y llorando yo me fui Esa noche Con mi mente batallando Me fui a mi casa llorando Y llorándome 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 Unión La otra noche Cuando toqué a tu puerta Sabiendo yo que allí estabas Te negaste a contestar Ya era tarde Pensé que estabas dormida Pero el cielo me mataba Y me empecé a preguntar ¿Quién estará marchitando la flor de su boca? ¿Quién estará estrujando su blanca aterzura? ¿Quién estará siendo dueño de su alma que es loca? ¿Quién estará despojándome de su ternura? Esa noche Fue que supe que la amaba Porque el cielo me mataba Y llorando yo me fui Esa noche Con mi mente batallando Me fui a mi casa llorando Y llorándome Dormí Nadie estará marchitando la flor de mi boca Nadie estará estrujando mi blanca aterzura Nadie se está siendo dueño de mi alma que es loca Nadie estará despojándote de mi ternura Esa noche Fue que supe que la amaba Porque el cielo me mataba Y llorando yo me fui Esa noche Con mi mente batallando Me fui a mi casa llorando Y llorándome dormí Y llorando yo me fui Y llorando yo me fui Seguramente habrá comentarios Entre la gente Del recuerdo Sobre esto de Bob y Capó Señor Nolasco Acá me escribe No No hay punto de comparación Gustavo Sin Moreno Se lo llevó de en cuenta Bob y Capó Bueno Son opiniones Que se reciben Cautelosamente Gracias Gracias mil Señor Inés Inés Fernandine Señor Inés Muchísimas gracias Estuvo el día de hoy En la Casona de Long Tenis Cuando lo vuelve a repetir Vamos a ver como es El local Es demasiado pequeño Público Vuelvo a repetir No quiero Como dice Me está repitiendo No, no El local es muy chico Verdaderamente Sigamos con la música Sigamos con las canciones Con las versiones inolvidables De un pasado No muy lejano Y ahora Viene desde las profundidades De ayer Un muchacho canadiense Que a los 15 años Hizo su primera Gran composición Multimillonario Porque todos los éxitos Que logró impactar Era de su firma El canadiense Puranca El canadiense Forever Forever I will love you forever The maddiense are playing The moon above is saying It's love It's love I know I know It's love Kiss me Kiss me Kiss me More Make me feel Like I've been born Hold me Hold me Hold me Right Tonight 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 My love Tonight Forever I will love you forever I will love you forever Los años maravillosos I will love you forever 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 ¡Unión Perú! 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 Pudo quererme y no comprendo porque no ha sido así Todo da igual, ya nada importa, todo tiene su fin Los años maravillosos Pero quisiera que ese día al recordar comprendas lo que has hecho de mí Solo me queda la esperanza que como el viento al humo te aparte ya de aquí Pudo quererme y no comprendo porque no ha sido así Todo da igual, ya nada importa, todo tiene su fin ¡Unión! Siento que ya llega la hora Que dentro de un momento te alejarás al fin Quiero que tus ojos me miren Que siempre recuerdes el amor que te di La, 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 la Los años maravillosos. Mi soledad es el retrato del mundo donde vivimos sin comprensión. Cuando ella vino hacia mí yo pensé que me amaba, mas no fue así. La gente piensa que amar es un juego, tal vez así ellos son muy felices. Mas no pienso así, mejor es quedar solo y triste al fin. Mi sueño fue encontrar un cariño a quien querer hasta el morir. Saldríamos juntos los dos de la mano, que todo el mundo nos ve a querer. La gente piensa que amar es un juego, tal vez así ellos son muy felices. Mas no pienso así, mejor es quedar solo y triste al fin. La gente piensa que amar es un juego. Tal vez así ellos son muy felices. Mas no pienso así, mejor es quedar solo y triste al fin. Solo y triste al fin. La respuesta está en tus manos. Los amigos, recuerda, ciento tres punto tres, Radio Unión, poder que se siente. La respuesta está en tus manos. Bueno, y ahora señoras y señores, unos saluditos antes de las canciones, Sonia Roncagiolo, así es, la señora, disculpe, Sonia Roncagiolo, Elena Hurtado de Gómez, ingeniero Daniel Cuadros y señora, bueno, para ellos que son seguidores de esta edición dominical, viene enseguida el especial especialísimo, de varios países han habido diferentes exponentes, grupos, solistas, compositores, cantautores también, como el caso en Perú de Raúl Vázquez, por decir un ejemplo, ¿no? Y de varios países vuelvo a repetir, tanto México como Argentina, Uruguay solamente los iracundos y los snag, creo que eran así, que imitaban a los Beatles hace muchos años. Vamos ahora a embarcarnos en ofrecerle a ustedes representantes chilenos, sí, ingenieros, ingeniero amigo Gastro me dice, chilenos de Chile, ¿de dónde van a ser, pues, ingenieros? Bueno, hay varios grupos, ¿no? Hay varios solistas y grupos. ¡Ah! ¡Ay! Todos esos son chilenos, o tanneños, no sé quiénes están piteando ahí. Vámonos ahora sí, precisamente, a buscar, y sobre todo hará un mes, menos de un mes, que Rulli Ren dio la noticia que nos dejó Luis Dimas. Él vino al Lima en una oportunidad, y hasta en dos oportunidades creo que vino. Y bueno, dejó una serie de canciones. Vamos a comenzar con él, precisamente. ¿Qué les parece? Aquí está Luis Dimas, con el tema que prácticamente a él lo consagró. Me recordarás. A recordar a Luis Dimas. Luego, luego viene su paisano, Bobby Richard. ¡Una oportunidad! Podrás saberlo tú, que te vi, que te vi, o a ti. Ibas tú, el brazo tú con él, cuando tu engaño descubrí. Creí morir, creí morir. ¡Qué triste estoy! Y cuando escuches por él palabras que mucho antes te dijera yo acudirá a tus ojitos la que más que no quisieras llorar tú y sufrirás, me recordarás Fui el capricho de tu corazón solo un juguete yo soy Si supieras que te vi nunca podrás saberlo tú que te vi, que te vi ¡Oh, a ti! ¡Oh, a ti! Y cuando escuches por él palabras que mucho antes te dijera yo acudirán a tus ojitos lágrimas que no quisieras llorar tú y sufrirás, me recordarás Fui un capricho de tu corazón y sufrirás, me recordarás todo un juguete yo soy Los años maravillosos Los años maravillosos Nunca, 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 vida mía pienses eso Que mi amor, no, nunca, 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 nunca pena, es tan cierto que mi amor te pertenece, que negarlo sería una condena, ¿cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos, en ellos tú verás amor por ti, amor por ti, amor por ti. Yo no quiero verte más, la cara triste, y al mirar tu rostro frío me da pena, es tan cierto que mi amor te pertenece, que negarlo sería una condena. ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos, en ellos tú verás amor por ti, amor por ti. Amor por ti, amor por ti, amor por ti. Bueno, hablar de los grupos chilenos es una historia muy, muy importante. En el sentido de que, si más no me equivoco, el primer trío, digamos, que se conoció en nuestro medio, fueron Omar, Jorge y Mario, los hermanos Arriagada. ¿Se acuerdan ustedes? Júrame, te seguiré queriendo, poemas, una cruz de madera y tantas versiones lindíes, vanidad, que hicieron un arreglo extraordinario. Y ya de ahí, apretándonos, aparecían también solistas, en el caso de Bade Richard, que acaba de cantar, una cantante de apellido Benavides, también que grabó un tema lindísimo, Poema 20, ¿no? Y tantos intérpretes chilenos. De los grupos, nadie puede dudar que los Blue Splendor fueron los que capitalizaron mayor éxito en nuestro medio. Ellos, su director, Ángel Maquiavelo, el compositor de La Ventana y Visión de Otoño. Él es el compositor de los éxitos que popularizaron los Doltons. Le corresponde al director y fundador de los Blue Splendor de Chile. Que aquí están, precisamente, un saludo muy especial a la doctora Charito, hoy día estuvo celebrado su cumpleaños ahí en el Long Tennis, ¿ya? Charito Velarri y su esposo, que estuvo con toda la familia. Felicidades, doctora, muchas gracias. Fue con un grupo bueno. Bueno, de todas maneras, se dio tiempo entre tantos homenajes que le hacían a la doctora. Se dio un tiempecito y justo en cuanto ella venía con la familia, recién salía Jimmy y Santi como un regalo especial. Aquí están los Blue Splendor en Radio Unión. Años maravillosos. Ritmo a go-go. Me gusta bailar, al compás de este ritmo, que se llama el coco, que a todos lo bailan. Es muy divertido, y a la vez movido, se llama el coco, ya lo bailarán. Este nuevo ritmo que tiene, algo de misterio que gusta, y que muy pronto le aseguro, también se lo bailará. Go-go, go-go, go-go. ¡Suscríbete al canal! Me gusta bailar, al compás de este ritmo, que se llama el coco, que a todos lo bailan. Es muy divertido, y a la vez movido, se llama el coco, ya lo bailarán. Este nuevo ritmo que tiene, algo de misterio que gusta, y que muy pronto le aseguro, también se lo bailará. Go-go, go-go, go-go. Go-go, go-go. Go-go, go. Go-go. 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 Voy caminando hacia ti, no pareces notarlo El amor que siento por ti, creo que vas a dejarlo Debes saber que mi corazón será para ti Una eternidad, debo tratar de olvidar Lo que una vez me dijiste, no es lo mismo gustar Que el sentirse amado Voy caminando hacia ti, no pareces notarlo El amor que siento por ti, creo que vas a dejarlo Debes saber que mi corazón será para ti Una eternidad, debo tratar de olvidar Lo que una vez me dijiste, no es lo mismo gustar Que el sentirse amado Voy caminando hacia ti, no pareces notarlo El amor que siento por ti, creo que vas a dejarlo Unión Amor te sigo queriendo, aunque ha pasado ya el tiempo Aunque debía olvidarte, porque no te sigo viendo Amor te sigo queriendo, amor te sigo queriendo Y yo no sé la razón, mas se me ha hecho imposible Por darte del corazón, donde tu estas, donde te has ido Quiero saber, si me has echado al olvido Amor te sigo queriendo, amor te sigo queriendo Y ya debía olvidar, mas pasará mucho tiempo Y te seguiré queriendo Unión ¿Dónde tu estas, donde te has ido, donde te has ido, quiero saber, si me has echado al olvido Amor te sigo queriendo, amor te sigo queriendo Y ya debía olvidar, mas pasará mucho tiempo Y te seguiré queriendo Bueno, precisamente estábamos hablando de los hermanos Arriagadas De seguir queriendo Uno de los temas que emblemáticamente sirvieron de un trampolín internacional a ellos Porque aquí vinieron por una corta temporada Dice que era un buen tiempo Y donde precisamente Omar Arriagada Se enamora De esta María Enmarata De la modelo Se van A México Siguieron con un sexo extraordinario Pero los hermanos Arriagada Tenían ya una Una serie de actividades en otros países Pero el amor pudo más Omar Arriagada Se desintegra de De sus hermanos Y se quedó en México como solista Y no pasó nada El caso casi similar a lo que sucedió con los ángeles negros Discrepancias El cantante Germain de la Fuente Grabó como el ángel solo Y los otros Tenían el nombre completo La patente Pues no Y grabaron ellos Pero en realidad los dos hicieron el araquiri Porque no sonaron mucho Como debieron sonar Digamos Los ángeles negros por supuesto Como el caso de los pasteles verdes ¿Cuántos pasteles verdes hay en Argentina En Brasil En Brasil En Bolivia Creo ¿Cuántos pasteles verdes hubieron? Es el caso similar a lo que pasó con los ángeles negros Pero volviendo a los hermanos Arriagada Ahí es donde prácticamente sucumbieron Como trío Ya buscaron otro reemplazante Pero no era lo mismo No era lo mismo Bueno Dejemos que las situaciones avancen En las revoluciones del tiempo Aquí en Radio Ineón Sigamos con los años maravillosos Y ahora Que viene Nada menos que Los Tigres Aquí están los tíos Está Óscar Arriagada Hermano de Omara Él armó su grupito Lo único que se conoció como éxito Yo sé Yo sé Que me estás olvidando Yo sé Que me quieres dejar Ya lo he notado en tus manos Ya lo he leído en tus ojos Me lo contaron tus labios Con su tan frío besar Yo sé Que tú quieres dejarme Por mí Ya lo puedes hacer Vete de mí cuando quieras Déjame ahora si puedes Yo buscaré En otros labios Otra manera de amar Los años maravillosos Yo sé Que tú quieres dejarme Por mí Por mí Ya lo puedes hacer Vete de mí cuando quieras Déjame ahora si puedes Yo buscaré en otros labios Otra manera de amar Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Otra manera de amar Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Unión El hombre que yo amo Tiene algo de niño La sonrisa ancha Tierna en la mirada Tiene la palabra De mil hombres juntos Y es mi loco amante Sabio inteligente El hombre que yo amo No le teme a nada Pero cuando ama Lo estremece todo Guerrero incansable En busca de aventuras Tiene manos fuertes Calidas y puras El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da el día Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve al nido El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero loco Pero loco quiero El hombre que yo amo Sabe que lo amo No sabe de enojos No entiende rencores Él arregla todo Con sabiduría Con solo mirarme Me alegra la vida El hombre que yo amo Camino camina en mi mente Es mi único ídolo Entre tanta gente Él hace una fiesta Con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños Suente de mi almohada El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da alegrías Que nadie me dio El hombre que yo amo El hombre que yo amo Sabe que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve al nido El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero loco Yo lo quiero loco Pero loco mío El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da alegrías Uno, dos, tres, cuatro ¡Unión! 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 Te quiero La respuesta Está en tus manos Recuerda Ciento tres punto tres Radio Unión Poder que se siente Aló, moniquita ¿Toni? No, soy yo Mañuco ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Ya no te acuerdas? Bueno Ya estamos aquí Señoras y señores En esta apéndice De la edición Nueva Olera Siempre ponemos Un criollo Un balcecito Una cumbia Una cumbia Una falsa O tantas Con matancerazo Por ejemplo ¿No? Para Dar un poco De respiro A la nueva ola ¿Qué les parece En esta oportunidad? Fue Si más No me equivoco Su mejor carta De presentación De Vitín Bueno No me equivoco Entonces Entonces Primeramente Vitín Avilés Y luego Los ecos Aquí en Radio Unión Lo que el abuelo Cantaba Y bailaba Saquen sus pañuelos Pónganse a llorar Todas las chicas Todas las chicas navideñas Solo rodando por el mundo Con un dolor profundo Y sin poder llorar Luego la escarcha De los años Cubriendo como un baño Mi angustia Y mi pena ¿Por qué esperaste Tanto tiempo Para irte? ¿Por qué dejaste Que tu amor Me corroyera? Pudiste hacerlo Más humano Y despedirte Más temprano Y mi vida No muriera Ahora te vas En primavera Como si no supieras Que para mí es mortal Ahora ya es tarde Y siento pena Mi alma está muy llena De ti y de tu mal ¿Por qué jurabas Que me amabas Sin sentirlo? Cuando enredabas Mi cabello Con cariño Pudiste haber parado A tiempo Con decirme Mira niño Es un juego Y nada más Unión Unión Perú Ahora te vas En primavera En primavera Mi cabello Mi cabello Con cariño Pudiste haber parado Tengo a tiempo Con decirme Mira niño Es un juego Y nada más Los años maravillosos Dame tu amor No me lo niegues Mi vida Vámonos Si tú me pides Si tú me pides Que no te quiera Es como si pidieras Que quede el cielo Sin sus estrellas Aunque se vuelva Una vez sin alas Y es por eso que Mi corazón Te pide amor Por favor No me lo niegues Dame tu amor Si tú me pides Que no te quiera Es como si pidieras Que quede el cielo Sin sus estrellas Aunque se vuelva Una vez sin alas Y es por eso que Mi corazón Te pide amor Por favor No me lo niegues Dame tu amor Y si dices No que no Mi corazón Llorará Y si dices Sí que sí Mi vida Se alegrará Por favor No me lo niegues Sácame tu amor Ahora sí Llévatela Unión Perú Si tú me pides Que no te quiera Es como si pidieras Que quede el cielo Sin sus estrellas Aunque se vuelva Una vez sin alas Y es por eso que Mi corazón Te pide amor Por favor No, no No me lo niegues Dame tu amor Si tú me pides Si tú me pides Que no te quiera Es como si pidieras Que quede el cielo Sin sus estrellas Aunque se vuelva Una vez sin alas Y es por eso que Mi corazón Te pide amor Por favor No, no No me lo niegues Dame tu amor Y si dices No que no Mi corazón Llorará Y si dices Sí que sí Mi vida Se alegrará Y es por eso que Mi corazón No me lo niegues Dame tu amor Y es por eso que Mi corazón Te pide amor Por favor No, no No me lo niegues Dame tu amor Y es por eso que Mi corazón Te pide amor Por favor No, no No me lo niegues Dame tu amor Lo que el abuelo Lo que el abuelo cantaba Bailaba El ingeniero Domingo Castro Bailaba Sin zapatos Que es bárbaro Aquella época Maravillosa Y que me recuerda Que Quique Valorizo También hará Cuestión menos de un mes La eterna voz De los ecos Y ahora Está Allá arriba Haciendo sus canciones Interpretando sus temas En fin, ¿no? Y lo que es la vida Un hombre que tanto Éxito logró en la cumbia Porque inclusive Llegó a Francia también Y como es, ¿no? No estamos libres De ese desamparo Que tiene el artista nacional ¿No? Mientras Bueno, el compositor Hace sus Sus composiciones Valga la redundancia Y puede cobrar Si cobra Completo En la verdad Y si cobra Completo Bueno, en fin Se define Pero el intérprete ¿Qué gana? Con sus contratos Y sus situaciones Y Quique Valorizo En una situación Muy difícil Yo Que he tenido Digamos A mi cargo A mi hijo Que se realizaba Y yo sé Lo que es precisamente Llegar a un hospital Y a veces Como lo digo siempre ¿No? Profesionales en la vida Ángeles que Dios me puso En el camino Para conseguir Internamiento Sangre Análisis Urgente Yo no me puedo Dejar Es un milagro De Dios Por eso digo Los hijos Tuvieron que abrir Una cuenta Algo Para poderlo Ayudar Aquí Que va a hablar Eso Un hombre Que dio Tanto prestigio Verdaderamente A la cumbia En nuestro país Ahora sí Ya prácticamente En los instantes Semifinales Para mi hijo David Para Sebastián Así El rey Del delivery Sebastián Los muchachos Siguen Entrenando Corren más rápido Que una moto ¿No? Y al doctor También Lucho El doctor Lucho Lazo Un saludo Muy especial ¿Qué tenemos Ingeniero Domingo Castro Lo del Perú Pequeño gigante Que llevó Una vida Terrible Después ya Se entregó A Cristo Inclusive Predicaba La palabra Del Señor Nelson Med En Radio Unión Hace ya Tiempo Que quiero Decirte Y no sé Una tristeza Que en mí Ya no puedo Esconder Ya te escribí En miles cartas Mi drama De amor Sin que llegara A mis manos Una contestación Vida Hoy te envío Estas flores Que robé De un jardín Esperando Esperando Que así Te recuerdes Poco a poco De mí Y si las flores Pudieran hablar Y decir Que te quiero Si las rosas Quisieran pedir Que me llegues A amar Y si las flores Pudieran contarte Que estoy de ti Enamorado Sé Sé que acaso Me responderías Me responderías Dando el corazón Y quien quita Y suceda Un milagro Y al saber que rodee Casi un rosal Para ti Puede ser Que tal vez De repente Te enamores De mí Los años Maravillosos Vida Hoy te envío Estas flores Que robé De un jardín Esperando Que así Te recuerdes Poco a poco De mí Y si las flores Pudieran Hablar Y decir Que te quiero Si las rosas Quisieran Quisieran pedir Que me llegues A amar Y si las flores Pudieran Contarte Que estoy de ti Enamorado Sé que acaso Me responderías Dando el corazón Y quien quita Que suceda Un milagro Y al saber Que rodee Casi un rosal Para ti Puede ser Que tal vez De repente Te enamores De mí Esas versiones ¿No? Los compositores ¿No? Que hablaban Siempre del cariño El amor Cosas realmente Extraordinarias Letras blancas Como se dice ¿No? No el insulto Ni el ataque Eso precisamente Hace que el movimiento De la nueva ola Estas canciones Especialmente No salgan del cuadro Digamos Del recuerdo Muy difícil Verdaderamente Y ya no hay Porque una época Pues hemos tenido Monstruos Baladistas Llámese El Puma José Luis Rodríguez Julio Iglesias Nelson Ned También José Feliciano Y ahí nomás Me detengo ¿No? Ya han desaparecido Yo respeto Los avances Los muchachos Esa música Que al menos Uno ni le entiende Pero los muchachos Están viviendo Su época ¿No? Usted a un muchacho Le dice ¿Quién es Chabuca Granda? No sé ¿Quién es? ¿Quién es Augusto Polo Campos? No, no sé O ¿Quién fue Por decir El maestro Avilés Don Oscar Avilés No saben No se le inculca Nada A los muchachos De ahora Están todos Los días Con el cambio Y es una pena Es una pena Es una pena Verdadmente Yo tengo amigos En Que digo Este amigo Eulogio Creo que es Argentino Él Que gusta De esta música Del recuerdo Y nos dice Che Pero ella es Argentina Todo el mundo sabe El Papa es Argentino Maradona Gardel Todos los pibes Saben De ello Pero acá no Acá cambió Todo Bueno Efectivamente Tiene toda la razón Del mundo Hace muchos años Yo tuve la suerte De visitarlo Porque el amigo Johnny Espinosa Me llevó A Leóncio Prado Y me decía Oye Hay un chico Que canta Con la banda De Leóncio Prado Con la orquesta De Leóncio Prado Muy bonito Y fui un día Al teatro De Leóncio Prado Del colegio militar Donde posteriormente Yo Ni deseo Quería que mi hijo También ingrese A Leóncio Prado Y logré Y logró Logré pues Que él ingrese Mi hijo Bueno Y fui Y lo escuché Y le digo Y canta bien Le digo Canta bien Si Bueno Y pasó el tiempo Y él hizo Su primera grabación Un disco Antiguamente El sistema Un disco Como decían De lata Así es Por un lado Esta versión Que vamos a escuchar Y por el reverso No sé Si es el Perfectment twist O 15 años Tiene Mi amor Aquí está En el recorro César Augusto Altavirano Alcázar Carillosamente El mono César Altavirano Con Tremendo Bolerazo Creo Que es el chatón Y su conjunto Que han pasado Tantos años En el recuerdo El mono César Altavirano En Radio Unión Rosa Rosa Qué generosa Diste a mi vida Esta pasión Tan bella y florida La que al nacer Hace nuevo ser Rosa Linda y preciosa Que me adoraba Y que en mi ausencia Triste lloraba Triste lloraba Dios te bendiga Linda mujer Rosa Qué primorosa Aplacas mi peda Porque eres noble Porque eres Porque eres buena Porque eres noble A ti te quiero Mucho más que a ti Ay, yo siempre te recordaba Ay, yo también por ti lloraba Te nombraba en mi oración Canción que del alma salía Para la mujer que un día Yo le di mi corazón Rosa, que primorosa Aplacas mi pena Porque eres noble, porque eres buena A ti te quiero mucho más que ayer Ay, yo siempre te recordaba Ay, yo también por ti lloraba Te nombraba en mi oración Canción que del alma salía Para la mujer que un día Yo le di mi corazón Rosa La de mi amor Bueno, señoras y señores El tiempo avanzó velozmente Hemos tenido unos días de estrés, de preocupación Pero feliz de la vida Porque vuelvo a repetir Algo maravilloso sucedió En la casona El lugar donde hice el espectáculo Claro, pequeño Pero de todas maneras El público Como se Voy a subir al Facebook Voy a subir algunas escenas filmadas Y fotos también Pese a que En el transcurso de la semana Apareció un familiar De los Doltos Diciendo Usted no puede utilizar el nombre De los Doltos Y tantas cosas que A uno lo incomodan ¿No? Pero Dios fue tan grande Y eso sirvió Para que la gente inmediatamente Adquiriera sus entradas En el banco Ya tuve que poner A través del internet Que ya no hagan ningún depósito Porque ya no cabía más gente En ese lugar Agradezco a Dios Agradezco al público A tan buena gente Que me acompañó el día de hoy En esta reaparición Ya prácticamente Casi a fin de año A nombre del ingeniero Domingo Castro Eternamente agradecido Por sus servicios profesionales Gracias del control técnico En Radio Unión FM Y Quien les habla También le agradece Eternamente Por la sintonía Que nos dispensa Nos despedimos Para recordar Cuando ustedes Bailaban En las matinales En los bailes psicodélicos No le digo el nombre Ni el título Gracias Que el Señor nos bendiga Cuídense Doble mascarilla Bastante Lávense las manos Y alcohol No lo tomen Es para las manos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La respuesta está en tus manos! ¡Recuerda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!